¿Qué es la integración económica regional? La integración económica regional es la Unión Europea, que el 1 de enero de 1993 suprimió las barreras arancelarias y con eso quedaron un mercado único de más de 340 millones de consumidores. La Unión Europea posee una población de más de 500 millones de habitantes y un producto interno bruto de más de 17.600 millones de dólares. En términos económicos esto es mayor a Estados Unidos. Pero bueno, de todas formas, vamos a proceder. Para entrar a una zona de libre comercio dentro de la integración económica regional, usted debe tener en cuenta ciertos niveles, como lo son el área de libre comercio, la Unión Económica y Política, el Mercado Común y la Unión Aduan. ¿Qué es la integración económica regional? El área más antigua de libre mercado es la Unión Europea de Libre Mercado, que se fundó en 1960 y comprende cuatro países. Islandia, Noruega, Suiza y Lichester. Cuando se constituye la Unión Aduanera, se eliminan las barreras del comercio exterior entre los Estados miembros y se forma una política exterior común. Un ejemplo de Unión Aduanera es el Pacto Andino, que lo constituye Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, que consiste o estableció el libre mercado entre los miembros y impone un arancel del 5 al 20% sobre los productos importados de otras economías. Bueno, la Unión Económica consiste en el libre tránsito de productos y factores de producción de los Estados miembros. Además, se adopta una política común de comercio exterior. También se debe adoptar una moneda en común, políticas monetarias y fiscales comunes. En el mercado común no hay barreras en el comercio exterior, aceptando una política exterior común, mientras que se da un libre tránsito entre los factores de producción en ellos. El mercado común es la Unión Europea que por muchos años ha venido trabajando con un mercado común, pero ahorita ya superó esta fase. Mercosur, el grupo sudamericano conformado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, están en el proceso de funcionar como un mercado común. Venezuela fue como aceptado para entrar a Mercosur, pero sujeto a la ratificación de los cuatro países miembros. Pero hasta 2013 Uruguay no ha ratificado la entrada de Venezuela a este tratado. Los Estados de libre comercio en cierta parte han beneficiado al país, pero lo que hacen es que también benefician al extranjero, puesto que este al querer adquirir el producto siempre va a tener un precio más económico en comparación a los que tenemos nosotros acá en el país. Y hablando de eso, sinceramente es una desventaja puesto que nosotros como consumidores nacionales tendríamos que tener precios más asequibles en comparación a los extranjeros. Sin embargo, esto beneficia más al consumidor, ya que es el que más adquiere el producto y su internacionalización logra que ocurran estos fenómenos. Bueno, un claro ejemplo de esto podría ser el tamal, ya que digamos nosotros como colombianos podemos conseguir un tamal por ahí en 2.000, 2.500 pesos, pero digamos que en lugares turísticos, digamos como en este Monserrate, conseguir un tamal resulta más caro, supera casi los 7.000 pesos. Entonces, digamos que para los extranjeros, consumir un tamal acá les parece muy barato, ya que digamos en sus países los pueden conseguir, no los consiguen demasiado caro, pero acá pues los consiguen baratos, pero para nosotros los consumidores nacionales nos parece un poco caro el tamal, pero no importa, igual el tamal está rico. Sebastián, ¿sabía que en el caso de estos huevos pericos, por ejemplo en el caso del tomate, no sabía que hay países en donde se consiguieron más baratos, sin embargo esto no se está reflejando en el precio de los huevos? Pues sí, digamos la solución que yo le podría dar a este problema, digamos el tratado que hubo entre México y Estados Unidos, que consistió básicamente como en el tránsito de bienes y servicios, en este caso pongamos por ejemplo los tomates. Los productores de Florida y los productores de México, digamos que eran competidores muy fuertes y tenían un amplio cambio de acción en el mercado, pero con este tratado, digamos que se estipuló un precio base por libra de cada tomate, entonces pues digamos que esto beneficia a ambas partes del tratado. Pero lo que surgió es que digamos los mexicanos poseían como más capacidad de producción, lo cual generó que ellos pudieran aún más reducir los precios, lo cual generó que digamos las ganancias en el campo agrícola, en este caso los tomates, pues subieran de forma considerable, pero los productores de Florida se les redujera casi el 40% de la producción. Entonces digamos que en este caso podemos ver reflejado que cuando hay un tratado siempre van a ver, digamos que lo que se espera es que las dos partes ganen, pero siempre va a haber un lado que va a ganar más, que digamos el que tiene más ventajas sobre el otro, y en el otro lado se van a ver beneficiados no los productores, sino los consumidores. Además la parte de que se ponen precios base a los productos, eso nos beneficia, porque digamos si vemos el caso de México y Estados Unidos, Estados Unidos presenta una gran desventaja en cuanto a México, puesto que ellos ofrecían precios mucho más baratos, sin embargo el precio base los ayudó, como por así decirlo, a surgir dentro de este mercado. Así que en cierta medida es bueno que impongan precios base para que ambas partes se beneficien y no se da ninguno perjudicio. Ah, y otra cosa por agregar, digamos en este tratado también hubo empresas de Estados Unidos que digamos también les beneficiaban, pero era porque estos daban semillas a los productores de tomate de México. Productos en zonas turísticas serían como tratados con diferentes países, ya que eso haría que el producto nacional no fuera tan exclusivo. Por ejemplo, el tamal. Bueno, lo que queda del tamal. No sería tan exclusivo aquí en Colombia, entonces bajaría los precios en los indios turísticos. Bueno, y esto generaría una ganancia tanto para el extranjero como para nosotros que somos el consumidor. Puesto que al tener esos precios bajos en dichos sitios, lo que logramos es que nosotros tenemos que obtener un producto más asequible y el extranjero también se beneficiará. Así que en parte eso contribuye al consumidor. La unión política es en el cual un aparato político central se encarga de coordinar la política económica, social y extranjera de los Estados miembros. Un ejemplo de ellos es Estados Unidos, que tiene diferentes estados dentro de la misma nación. En la defensa a la integración económica regional se contemplan dos aspectos, como lo son el ámbito económico y el ámbito político. En el área económica, ésta contempla la especialización para la producción de bienes y servicios. Y en la parte política, lo que sucede es que se vinculan y acentúan las interdependencias, generando así incentivos para los estados vecinos, reduciendo así el potencial de conflictos. Existe cierta oposición frente a la integración económica regional. La integración económica regional trae beneficios, pero hay economistas que advierten que se exageran y que hay dos factores para determinar los beneficios de la integración económica regional. La primera de ellas es la creación de comercio, que se basa en sustituir productores externos caros por productores externos más baratos de la misma área de comercio y productores nacionales costosos, sustituirlos por productores nacionales más baratos del mismo área de comercio. Y el otro es la desviación de comercio, que consiste en sustituir los productores baratos externos por productores costosos del mismo área de comercio. Entonces, digamos que un acuerdo regional de libre tratado conlleva beneficios globales solo si la creación o la cantidad de comercio supera la desviación. ¿Qué es la integración económica regional en Europa? La integración económica regional en Europa. En Europa hay dos bloques comerciales. Uno es la Unión Europea y dos es la Asociación de Comercio de Libre Mercado. La más importante de ellas es la Unión Europea, ya que tiene gran influencia en la economía y política económica del mundo. Con el Tratado de Roma, en 1957 se constituyó la Comunidad Europea, cuyo nombre cambió en 1993 a la Unión Europea. Esto se debió a que se rectificó el Tratado de Mastro. La estructura política de la Unión Europea es una estructura política compleja y en evolución. Esta se encarga de trazar la política económica de la Unión Europea. Esta se divide en cuatro elementos. La Comunidad Europea, el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y la Corte de Justicia. El Consejo Europeo representa los intereses de los países miembros, siendo la autoridad máxima de la Unión Europea. En este se promulgan los proyectos solo si el Estado lo aprueba, teniendo un representante y el gobernante de cada país. El Parlamento Europeo es elegido por la aprobación de los tiempos. El SDC no tiene una legislación en propuesta por la domisión y después pasar al Consejo. Este puede hacer ciertas observaciones, pero el Estado no es obligado, es como catarlas, pero a menudo las aceptan. La Corte de Justicia nos pregunta el cumplea plazo de la administración de la Unión Europea. Esto ha constituido por un juez de cada nación. La comisión puede llevar a la Corte a otros miembros por el cumplimiento de obligación de los tratados. El Acta Única Europea surge como una frustración de los miembros, puesto que la Comunidad Europea no materializaba. Ya que no eliminó las barreras al ir del comercio y al tránsito de los países miembros, y tampoco uniformó los criterios legales y técnicos para hacer un uso. La Corte de Justicia Europea tenía como fin lograr un solo mercado al 31 de diciembre de 1992, y tenía como propósito los siguientes cambios. Eliminar los controles fronterizos entre los países de la Comunidad Europea, con lo cual se suprimirán las demoras y se reducirán los recursos necesarios para cumplir con la burocracia comercial. Aplicar el principio de reconocimiento mutuo a los estándares de productos. Un estándar fijado por un país de la Unión Europea debería aceptarse en otro, siempre que cumpliera con los requisitos básicos en materia de salud y seguridad. Hacer una licitación pública abierta a los proveedores extranjeros para reducir los costos de manera directa, al permitir que los proveedores baratos se insertaran en las economías nacionales en directa, al obligar a los factores nacionales a competir. Eliminar las barreras a la competencia en los sectores de macros y seguros particulares, lo cual debía reducir los costos de los servicios financieros e ingresos préstamos en toda la Comunidad Europea para generos de premios y seguros interés. Eliminar todas las restricciones a las transacciones en empresas extranjeras entre los Estados Unidos para generos de millones y seguros interés. Como pueden ver, estas expectativas no fueron logradas, puesto que la Comunidad Europea tuvo una mala organización y en cierta forma los miembros del Estado no pudieron aportar para que dicha sucesión ocurriera. Los efectos que tuvo el Acta Única Europea en la Unión Europea fueron muy significantes, ya que estos generaron la reestructuración de varios sectores de la industria importantes en la Unión Europea. Muchas empresas abandonaron los sistemas de producción y distribución para sustituirlos por los paneuropeos, con el fin de comenzar a producir a escala y competir más y aún mejor en un mercado único. El establecimiento del euro se dio tras el Tratado de Macri en febrero de 1992, donde se acordó que todos los países tendrían una moneda en común para el 1 de enero de 1999. La Comunidad Europea decide adoptar una moneda única por diversos factores. En primer lugar, tenemos que los empleados y la organización generarían un ingreso mayor de ahorros, puesto que al ser la única moneda en comparación a otras, esto se produce. En segundo lugar, la adopción de la única moneda logra tener precios más baratos en comparación a otros valores en el mercado europeo. Y en tercer lugar, los productores están obligados a mantener un margen de utilidad estable y bajar un poco la producción de sus servicios. Integración económica regional en el continente americano. El primer de ellos fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se dio en 1988 entre Canadá y Estados Unidos. Entró en vigor el 1 de enero de 1989 y en 1991 se unió a ellos México. Bueno, el contenido del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se dio por los siguientes puntos. El primero fue la supresión de 2004 sobre los aranceles del 99% de los productos comercializados entre México, Canadá y Estados Unidos. La supresión de la mayor parte de restricciones en la inversión extranjera directa. La supresión de los derechos de propiedad intelectual. La supresión de las barreras de tránsito de los servicios entre los países. Por último, aplicación de estándares ecológicos nacionales, siempre que tengan una base científica. Los defensores del TLCAN sostienen que deberse como la oportunidad para generar una base más productiva y eficiente en toda la región. Muchas compañeras estadounidenses, mexicanas y canadienses estaban poniendo al TLCAN, puesto que éstas querían aprovechar los salarios más bajos, las leyes ambientales y las leyes laborales de estos países. La Comunidad Andina Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú firmaron un pacto, un acuerdo de 1969 para crear el Pacto Andino. Este se basó principalmente en el modelo de la Unión Europea, pero no tuvo el mismo éxito. Los pasos que siguieron para la integración fue un programa de reúchen de aranceles internos, un arancel externo común, políticas de transporte, una política industrial compartida y concesiones especiales para los mismos miembros más pequeños, en este caso que eran Bolivia y Ecuador. El Pacto Sur se originó en 1988 en un tratado de libre convención entre Argentina y Brasil. Lo que hicieron fue reducir los aranceles y las cuotas que trajo el pacto, lo que contribuyeron a aumentar en un 80% el comercio entre estos países como a finales de la década de 1980. Como esto tuvo un gran impacto y gran beneficio para Argentina y Brasil, en 1980 se unió Paraguay y Uruguay. Después, este tuvo como un objetivo que fue establecer una zona de libre comercio para los finales de 1944 y un mercado común después. Después de esto, en 1995 los miembros de Mercosur establecieron como una especie de programa que duró alrededor de 5 años que esperaba perfeccionar el área de libre comercio y pasar a una unión aduanera completa. Digamos que el PIB, el Producto Interno Bruto conjunto, creció en una tasa promedio de 3.5% entre 1990 y 1996 pero donde tuvo el mejor desempeño fue en la década de 1980. En 2004, en un acuerdo para establecer un pacto de libre comercio entre los seis países y Estados Unidos conocidos como el Tratado de Libre Comercio de América Central tiene como objetivo disminuir las barreras comerciales que los signatarios para la mayoría de los bienes y servicios. En 1991, debió establecerse una unión aduanera entre los países caribeños del ego inglesa llamada CARICOM en se estudió en 1973. En 1984, CARICOM se comprometió a lograr un acuerdo económico y monetario. En octubre de 1991 los gobiernos de CARICOM no pudieron por tercera vez consecutiva cumplir el plazo para establecer un arancel externo común. El área de libre comercio de las Américas durante diciembre de 1994 durante la cumbre de las Américas se propuso el área de libre comercio de las Américas o más conocido como ALCA. Transcurrieron más de tres años para que comenzaran las pláticas y 34 jefes se reunieron en Santiago de Chile en abril de 1998. Digamos que hasta ahora los mayores obstáculos se dividen en dos clases. En primer lugar los Estados Unidos quieren que sus vecinos del sur accedan a aplicar los derechos de propiedad intelectual de manera más estricta y reducir los aranceles sobre las manufacturas. Y en segundo lugar Brasil y Argentina quieren que los Estados Unidos reduzcan los subsidios a sus productores agrícolas y que también eliminen los aranceles de las importaciones agrícolas a lo que el gobierno estadounidense no está muy inclinado. Lo que es conversiones regionales en África. Gras estornos políticos en varias naciones africanas han impedido de manera persistente que haya progresos notables. El argumento que más se escucha es que son economías menos desarrolladas y diversificadas y que deben protegerse de las economías extranjeras y la competencia injusta. Los intentos más recientes para resvigorizar el movimiento de libre mercado en África ocurrieron a comienzos del 2001 cuando Kenia, Uganda y Tasmania Estados Unidos de la Comunidad de África Oriental se comprometieron a refundar el bloque. 24 años después de su derrumbe los tres países con 80 millones de habitantes pretenden establecer una unión aduanera un tribunal regional una asamblea legislativa y con el tiempo una federación política. En el 2005 la EAC comenzó a instrumentar una unión aduanera. En el 2007 Burundi y Ruanda se unieron a la organización. La EAC estableció un mercado común en 2010 y hoy se dirige hacia una meta eventual de unión monetaria. La cooperación económica hacia Pacífico se fundó en 1991 como propuesta de Australia. Actualmente cuenta con más de 21 estados potenciales económicos como Estados Unidos, Japón, China de los cuales convencionalmente suman casi el 55% del Producto Interno Bruto del mundo, 49% del comercio mundial y buena parte del crecimiento de la economía mundial. La integración económica regional en el resto del mundo. En Asia y en África se han hecho varios intentos con el fin de lograr una integración económica óptima pero hasta ahorita no ha sido posible. De pronto una de las más importantes es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y además hace poco se creó el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. ¿Qué es la Asociación La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático fue un grupo que se conformó en 1967. Sus principales integrantes son Tailandia, Laos, Vietnam, Filipinas, Malasia, Singapur e Indonesia. Este grupo se creó con más de 500 millones de personas y con un producto interno bruto que llega casi a los 740 millones de dólares. El objetivo básico de esta asociación es fomentar un comercio más libre entre los países miembros y alcanzar la cooperación de sus políticas industriales. Pero, sin embargo, su avance ha sido limitado hasta ahora. Ya que algunas cosas de lo que han hecho en esta asociación es reducir los aranceles sobre las manufacturas y los productos agrícolas al menos del 5%. Pero, hubo un acontecimiento que fue que Malasia se negó a reducir sus aranceles ya que quería defender la competencia extranjera. Entonces, lo que hizo fue sobre los aranceles de los autos que producía no le quitó los impuestos hasta que en el 2005 lo redujo en un 20%. Y, por último, esta asociación firmó un acuerdo de libre comercio con China el que eliminaba en un 90% los aranceles de los productos que se comercializaron. Este tratado entró en vigor el 1 de enero del 2010 y el comercio de China y los miembros de esta asociación del sudeste asiático se triplicó durante la primera década del siglo XXI. Lo que ha generado un gran crecimiento y ahorita este crecimiento sigue en aumento. ¿Qué hemos aprendido hoy? La integración económica regional es un intento por conseguir ganancias económicas en el ámbito de libre tránsito de mercancías. La integración regional es complicado ya que la mayoría se beneficia pero los costos siempre los tiene que subir la minoría. También la integración económica no generará beneficios económicos si los beneficios en la creación de mercado son menores a la desviación del mercado. Los acuerdos entre la Unión Europea y América del Norte han hecho que los países antes protegidos por la competencia extranjera ahora estén más abiertos al mercado global. El libre tránsito de bienes y de la simplificación de regímenes fiscales permiten a las empresas optimizar la capacidad de producción y los factores de costo. La reducción de las barreras arancelarias y las inversiones entre países generan un aumento en la competencia de los precios. Entre Costa Rica y Cerrate les voy contando que es Eeeh en el momento de la utilidad y mantener sus productos. Cuatro sobre los aráxeles galletas y el pulpa en Europa al usar un monedo de la mayor parte de las restricciones y Nicaragua el otro money aplicación de ecología nacional y el mercado comunal bueno la comunidad andina Colombia Chile Perú Colombia El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico No, marica, yo qué sé Estado común de Centroamérica En 1960, Costa Rica Bueno, la comunidad andina Chile, Colombia, Paraguay Paraguay no, Paraguay no Con David, qué pasó Tu voz como el mismo David tiene hambre La Unión Económica Regional Sirve como un intento para conseguir Ganancias económicas De la red Del Israel En 1991, debió establecerse Una Unión La Mercosur se originó Unión Económica y Monetaria En Octubre de 1991 Los gobiernos Y acá salió Mercosur Mercosur se originó Originalmente En, va Borre eso Corre, borre El Foro de Cooperación Económica Pero es que no suena el pítico Debió establecerse en una aduanera Entre los países caribeños Debería No La Marica con No, marica Mejor usted hágase así David, lo tiene firme Es que, es que A la vía que está haciendo viento Marica, yo no puedo pelear Con el pítico Cooperación Económica Hacia Pacífico Se fundó en 1990 Como propuesta de Ustadale Pero no Marica, es que no quiero la valesa Es que no quiero ni El área de comercio Otra vez Ya está grabando No Estados Unidos Quieren que sus vecinos del sur Accedan Accedan Accedan, accedan En ese continente ¿Verdad? No No, por supuesto Regional En el resto del No, no me mire así No, siempre Todavía La educación Económica Sirve como Lo que regional es No, París Uno de los El que es más importante Cuando se constituye La unión aduanera Se eliminan las barreras Del comercio exterior Y De nuevo, de nuevo Coordinar No Por ejemplo En estos huevos Como tienen tomate, queso Y cebolla En el caso Los tomates Se pueden conseguir Mucho más económicos En otros países ¿En serio? Parcias Parcias Le echaron queso No, pero eso no le echaron queso Están más pobres ¿Cómo? Pero ahorita ya supera Esta fase Eh, bueno Una solución Para que el precio De los tamales No fueran tan al Señora Bueno Sebastián Sabíate Unión política Es en el cual Un aparato Buf Ah Económica regional Se contemplan No, otra vez Es en el cual Un aparato Político Central Se encarga De La unión Económica Y política Y El Parlamento Europeo Y Es elegido Por la No Es que El Estado Y De todas Formas Tiene influencia En la Economía Y Política En Yo creo que En La Para Subir Después De En La Internación Económica Regional Mira A Monserrate Y Un ejemplo De Integración Económica Regional Es la Unión Europea Que El 1 de Noviembre No 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 Con el Tratado De Roma En 1957 Se Constituyó La Unión Europea Cuyo No Ay Miércoles De Facilitar Mucho Más Los Pes No No Marica Pero Hable Europea El Bueno, les voy a explicar la comisión europea con mi amigo el Tochi. Los europeos decidieron estarlo a ser una moneda. Unión de la Habanera es la actual versión del pacto andino. Pacto entre Colombia, Perú, Venezuela. No, Venezuela no. Eso fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado el video y que hayan enseñado un poco más de la integración económica regional. Y su influencia que tiene en nuestro país y en el mundo.